Sí, Jigs ha vuelto por fin, y se hizo Super Saiyan. Buenas gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿Se acuerdan de Jigs? Sí, el mod que estoy desarrollando desde hace más de un año. Mi mod, o casi, estoy en una batalla de derechos legales. Hace unos meses hice un video explicando y narrando cómo fue el proceso de desarrollo de Jigs, y además buscando ayuda para poder continuar con el proyecto. Si no lo han visto, deberían verlo. Está interesante. Y no. ¿Qué? Estaban esperando que dijera algo como Aquí arriba a la derecha encontrarán un enlace directo o en la descripción del video. Nah, para qué mentir. Nunca me acuerdo de poner esas bromas en el momento en que debería ponerlas. Así que, ¿para qué decir algo que no haré? Pero bueno, en el video además de explicar todo el desarrollo de Jigs, también al final mostré un gameplay y pedí ayuda para que me ayudaran a terminar el mod. Y ese fue mi plan. Hacer un video para conseguir apoyo. ¿Y qué creen? Funcionó estupendamente bien. Mi plan salió perfectamente como lo planeé. Después de subir el video, varias personas empezaron a ofrecerse para ayudar. El server pasó de esto a esto. De nada tenía 15 personas que querían ayudar a trabajar. Así que empecé mi plan para Jigs. Como saben del video 1, dije que Jigs la llevo planeando desde hace tiempo. Entre eso, su contenido. Al principio solo pensé en hacer una semana y en realidad la idea se quedó así por ahora. Pero me dieron ganas de agregar mucho más contenido y antes freeplay. Así que se me ocurrió la idea que después de la web 1, agregar algunas zones más. Tenía muchos planes para zones y contenido extra después de la web 1. Pero para eso necesitaba ayuda. Afortunadamente ya tenía un team y era hora de hacerlo. Primero, lo que parecía que primero más recomendaron era remasterizar a Jigs. Tanto el diseño como la animación. El tremendo pedazo de animación que hice. De esto se encargó Simón Universo. Que sorprendentemente no llegó por un video corrupto. Pensé que eso era imposible. Wow. Él se encargó de remasterizar a Jigs. Y entre todo el mundo íbamos discutiendo cómo quedaría y eso. Y después de discusiones, arreglos y algunas peleas, terminó. El remake. El nuevo diseño de Jigs. A mí me gusta bastante. Es muy fiel al original, pero bastante al estilo FNF. Además sin duda está mucho mejor animado. Pero bueno, después de concluir esto, era hora de empezar con el resto. Ahora que ya estaba el diseño básico que se usaría para el resto del mod. Era momento de continuar con todo lo que tengo planeado. A esto lo que hice fue organizar mis ideas para todo lo que necesitaba. Y poco a poco les iba dando a cada uno una tarea. También desde la última vez agregué más canciones a la lista que quería. Y remaster hice algunas. Así que, ¿se acuerdan de eso? De que ya tenía todas las canciones listas. Eso ya que era del pasado. También estaba ocupado. Además tenía que jodear y construir todo. Y después de tres meses de trabajo duro. Una muerte. Una resurrección. Y algunos retrasos. Por fin. Terminamos. A Jigs. Y hoy les voy a contar la historia de esta. Desde donde quedamos la anterior vez que la vieron. Vamos a eso. Recapitulemos. Jigs es la personaje de Mimog. Una chica de 14 a 15 años que siempre va a un café característico en la zona. Como el confiar el lugar en donde a veces vas a desayunar. Atendido por el señor o señor amable. La historia del Mog comienza con Boyfriend y Yifren. Encontrando un anuncio publicitando el café. Con una de sus acostumbradas competencias del micrófono abierto. A lo que Yifren y Boyfriend van a su encuentro. Y ahí se encuentra en el Jigs. Quien sería su siguiente retadora. Ella se enfrentaría a los dos y perdería. Pero Jigs no se rendiría tan fácil. Y aunque en el café ya está atardeciendo. Eso no la detendría. Iniciando la competición. Ah, por cierto. Esta es la primera canción que hice en mi vida. Así que antes de que digan algo. Sé que no es una obra maestra. Pero quiero que sepan. Como recuerdo de verdad. El orgullo y la felicidad que tuve al terminar mi primera canción decente. Así que ahora sí. Que se armen. Boyfriend se enfrentaría a Jigs por la competición y ganar la competencia. Jigs no se rendiría para defender su título. ¡Suscríbete al canal! Y aunque Jigs se forzó, Boyfriend se llevaría la victoria. Cuando el duelo termina, Jigs ya quería irse. Ya que desde hace rato estaba vacilando y básicamente tirando la basura al café. Boyfriend quería quedarse. Pero pues ni modo. Así que Jigs acepta su derrota y se despide del par. Pero entonces, cuando estaban a punto de irse. Jigs nota algo familiar en la cara de Gifre. Y entonces... De la nada, Boyfriend y Gifre son transportados al cielo. ¿Quién sabe cuántos metros arriba? Y Jigs revela que tienen unos convenientes poderes. Y los usó para transportarlos arriba. Qué sorprendente giro de la trama, ¿no creen? Pero bueno, Jigs estaría dando a entender que tiene algún rencor con Gifre o su padre. Gifre solo aseguraría. No le daría importancia. Pero si están poderosos, son ambos. Entonces no necesita que los ayude a flotar. Jigs se enfrenta a Boyfriend. Y para darle el peso de la presión los deja cayendo. Y se mantiene a raya cerca de ellos con su poder. Y Boyfriend tendría que pelear en estas condiciones. Y tal vez ganar. Iniciando su Vespace preso. Jigs no iba a dejar que Boyfriend y principalmente Gifre ganaran esta vez. Y se prepara. Pero Boyfriend no iba a caer sin defender a Gifre. Boyfriend estaba ganando. No le importaba los esfuerzos. Porque siempre algo hacía que ganara. Así que ella toma una perspectiva diferente. Y recurre al plan B. La estrategia de emergencia de Jigs no funcionó. Así que en un último esfuerzo. Intenta vencer a Boyfriend como puede. Pero sus esfuerzos serían en vano. Y aunque Jigs se enfrentaría para vencer a Boyfriend. El par se llevaría a la victoria. Y así termina la historia de Battle vs. Jigs. Mug. O al menos lo que tenemos hasta ahora. Ah gente. Jigs es un Mug que había estado trabajando mucho tiempo. Y por fin después de tanto trabajo logré terminarla. O logramos. Y yo creo que aunque hubo muchos contratiempos y dificultades. Todo el tiempo que estuvimos trabajando en esto al final valió la pena. Y espero que el resultado les haya gustado bastante. Tanto en historia como en todo. Pero no todo el crédito es para mi. Quiero agradecerles a todas las personas que se interesaron en ayudar al proyecto. Y que aportando su granito de arena. Por fin se pudo hacer de verdad. Los saludos de este video son para. Darkfire. Barra PZ. Halo Epper. Y los nuevos miembros del team. Que se unieron con el anterior video. Simón Universe. José Logamer. Eduardo Ar. Chris 1 y Chris 2. Argelis. Ian Elix. Muchas gracias a las personas que me ayudaron a hacer el MOV una realidad. Desde el team original hasta las nuevas personas que se ofrecieron. Aportando su participación. Logrando por fin completar a Battle vs. Jigs. O al menos por ahora. Porque aún esto no acaba. Les vengo a anunciar que tengo planeado que en 2023. Estrenaremos una versión 2. Que más que todo será arreglo de sprites originales y nuevos remixes. Pero tal vez también tenga nuevas canciones o nuevas sorpresas. Y básicamente para pulir los últimos detalles. Así que esto todavía no acaba. La versión 2 del MOV próximamente en el futuro 2023. Y este sería el video. Como repito muchas gracias a las personas que me ayudaron al proyecto. Igualmente a las que lo estuvieron apoyando de una u otra forma. Te sientes muy bien por fin haber finalizado el MOV después de más de un año. El MOV está subido en Game Banana y en Game Hall. Y pueden descargarlo como Battle vs. Jigs. Y darle una probada. Pero hey, quedaron con ganas después de esto. Pues todavía no termina. En Freeplay es en donde empieza lo fuerte. Porque una vez después de completar la web original. Podrán jugar muchas canciones extra en Freeplay. Que los llevarán a explorar nuevos encuentros, nuevos universos y más posibilidades. Más allá de lo que vieron ya. También todavía se acepta ayuda para el MOV. Ya que puede que no sirva en Outday 2. Así que si aún quieren colaborar. Bienvenidas a la ayuda. Ah, sí, es cierto. Y no olviden suscribirse y todo eso. También tenemos el video de Discord. Y más importante. Vayan a Changomo. Ya que creo que ahí subiría un Fall Showcase del MOV. Y aquí también creo que subiría un trailer oficial. Así que paciense. Así podrán verlo los que no pueden jugarlo. Por... X razón. Por ahora no tengo planeado hacer un Outday fuerte para Jigs. Más que la versión 2. Que no sé cuándo lanzaremos. Probablemente 5 o 6 meses después en 2023. O más temprano o tarde. Dependiendo de cómo hace todo. Veremos que pasa. También me gustaría hacer más videos de Jigs. Más que todo explicando el lore completo. Analizando los detalles en el MOV. Que no notaron. Y más cosas. Así que digan si quieren en sus videos. Pero sí que sí. Jigs ha vuelto. Así que sin más que decir. Disfruten el MOV. Espero que lo jueguen. Y nos vemos en otra ocasión. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!